Estamos conversando con el doctor Edison Lanza, director de la Secretaría de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones para este ciclo que hemos denominado Caminando Canelones. Y la pregunta es si nos podías dar algún ejemplo de estos vínculos que desarrolla la Intendencia Canelones con embajadas establecidas en el Uruguay. Mirá, yo no te voy a mentir en el sentido de que hay un interés también, o sea, en Canelones hay un interés muy fuerte, porque Canelones ha explotado en los últimos años, es un departamento que ha crecido más en población, en un país que crece poco en población. Nosotros pasamos de 400.000 a 520.000 habitantes, y el censo que hoy está por culminar en estos días, semanas, parecería que Canelones va a trepar a 600.000 habitantes. Entonces hay un desarrollo inmobiliario, hay un desarrollo de ejes industriales, de ciencia y tecnología. Es fantástico lo que ha crecido el departamento, y por lo tanto, obviamente, muchas embajadas se interesan en conocer por qué este modelo de éxito que ha desarrollado Canelones, y también conocer, por ejemplo, nuestros parques, el Parque de la Ciencia, el Parque Científico y Tecnológico de Pando, distintos lugares donde se pueden afincar empresas a nivel internacional en nuestro departamento, y operar para Uruguay y para todo el México Sur. No te olvides que Canelones está, el aeropuerto internacional está enclavado en Canelones, y alrededor están todos estos parques, y a su vez estamos a 20 kilómetros del puerto. Por lo tanto, se puede entrar y salir para toda la región desde aquí. Y por lo tanto, hay mucho interés de ese tipo. Y también de conocer al intendente Jean-Pierre Bors, que es una figura política de primer nivel, yo diría que ha trascendido ya lo que tiene que ver con las fronteras departamentales, y es una figura de carácter nacional. Entonces hay mucho interés también en conocer al intendente. Eso, la verdad que nos hacen las cosas muchas veces muy fáciles por la personalidad del intendente, política, y también humanamente lo que significa el chamanduorsi, y en ese sentido también hay relaciones políticas, de tener una charla con el intendente, con sus colaboradores, de conocer su opinión política, su visión sobre muchas cosas del país. Y después infinidad de temas, cultura, astronomía, fíjate que la Embajada de Italia ha hecho ciclos de cine en Canelones, la Embajada de Panamá ahora una muestra de café, y también una muestra de fotos, la Embajada Argentina ha traído artistas, tenemos uno de los principales teatros del interior, el Teatro Politeama, aquí en la ciudad de Canelones, y bueno, muchos artistas internacionales vienen a Canelones, entonces todo ese trabajo muchas veces también requiere una articulación, es decir, es falsa esa visión, que a veces se dice que los que trabajamos en relaciones internacionales estamos por el competín y por el viaje, todo lo contrario, es un trabajo muy necesario y muy árduo, porque cuando uno dice, hay un artista que se presentó en el Teatro Politeama y viene de Italia, o viene de España, o viene de Argentina, o viene de Brasil, hubo hasta todo un trabajo para hacerlo posible, y eso es lo que hacemos. El tema de Mercos Ciudades, ¿cómo funciona? ¿Cómo atraviesa Canelones? Bueno, Canelones lleva más de 20 años integrando la red de Mercos Ciudades, la red para quienes no conocen, es una red que nuclea todas las ciudades del Cono Sur, y hoy se está expandiendo al resto de América Latina, pero sobre todo Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay, las ciudades son protagonistas, y bueno, tiene una directiva, que hoy la tiene justamente la intendenta de Montevideo, y tiene unidades temáticas que coordinan distintos temas, y en particular Canelones, coordina la unidad temática de gestión ambiental, la unidad temática del turismo, y la unidad temática de personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, tenemos un trabajo muy fuerte, y formamos parte también de la dirección de Mercos Ciudades, entonces tenemos un trabajo muy fuerte de articulación, y a través de esta red de vuelos que sepan que hay mucha colaboración sur-sur, que es algo, digamos, indispensable, ¿no? Es decir, Uruguay ha logrado en los últimos 20 años un desarrollo interesante, y eso ha llevado a que Naciones Unidas nos haya puesto en lo que se dice países de renta media, es decir, no somos de los países más pobres, tampoco somos de los más ricos, pero tenemos un desarrollo mediano, para arriba, que eso nos hace, digamos, menos receptores, no somos receptores ya de cooperación para el desarrollo, ¿no? porque se supone que ya la obtenemos. Eso a veces es un poco injusto, porque no todo el Uruguay tiene el mismo desarrollo. Pero en ese sentido cobra mucha importancia la colaboración entre los países del sur, entre las ciudades del sur, y poder intercambiar experiencias, por ejemplo, con Ciudad de Argentina, tenemos acuerdos con Rosario, con Esteban Echeverría, con Quilmes, con Vicente López, con la provincia de Buenos Aires, entonces trabajamos mucho de esa manera, con Belo Horizonte, con San Pablo, y bueno, si nosotros necesitamos ver algo, lo vamos a ver, que otra ciudad lo tiene desarrollado, lo vamos a ver ahí, si ellos necesitan ver nuestra gestión de residuos, por ejemplo, que es muy buena, lo vienen a ver aquí, o si vamos juntos a conseguir un fondo internacional para la transición verde, en fin, muchas cosas que hacemos y que tienen que ver con esta coordinación, esta articulación. Estamos conversando con el doctor Edilson Lanza, que es el director general de las Relaciones Internacionales de Canelones, y que fuiste en algún momento también de comunicaciones, si tu palo es el periodismo, te voy a preguntar cómo está funcionando, describíme la prensa, cómo funciona en Canelones, cómo se informan los canarios. Bueno, bien interesante esa pregunta, porque ahí sí Canelones, yo creo que no tiene el desarrollo del sistema de medios que merece el segundo departamento, por lejos, en población del país y de desarrollo económico. fíjate que Montevideo tiene un millón trescientos y pico mil, cuatrocientos mil habitantes, nosotros seiscientos mil habitantes, o sea que tenemos una potencia bien interesante, pero como estamos, nuestras principales ciudades rodean a Montevideo, de alguna manera, recibimos muy fuerte la influencia de los grandes medios que están en Montevideo, que es abajo, los canales de aire que tienen sus cabeceras en Montevideo, las principales radios, etcétera, y por lo tanto, muchas veces, bueno, la población de Canelones se informa a través de los medios de Montevideo. Obviamente, tenemos un sistema de medios a nivel local, la visión por cable, es muy fuerte en algunas de nuestras principales ciudades, tenemos algunas radios, y tenemos muchos medios digitales, pero creo que ahí nos falta una política que hay que articularla con el nivel nacional, por ejemplo, una televisión pública para Canelones, en fin, algunas ideas de ese tipo nos parece que sería importante explorar en este gobierno, como no compartimos el mismo partido político, estas políticas han quedado un poco de lado, de hecho, el gobierno no se sabe bien cuál es la política de medios que tiene, incluso la ley de medios que se aprobó en el periodo de PP-Mujica ha sido muy poco implementada, y bueno, ahí tenemos un debe con nuestra población y nuestros medios.